Siguen las reacciones al mercado de fichajes en el Barcelona. Vamos a ver lo que ha dicho Bernardo Silva. La novela del FC Barcelona y Bernardo Silva ha llegado a su fin. Para nadie es un secreto que los catalanes querían llevar a cabo el traspaso del futbolista portugués durante esta ventana estival, pero Xavi Hernández le parece un centrocampista con ADN Barça y porque el club mantuvo todo el tiempo a Frenkie de Jong en la rampa de salida. En caso de que el neerlandés diera su brazo a torcer y aceptara un cambio de aires, sería el Lusitano el que estaría como opción principal para recalar en el Spotify Camp Nou. Sin embargo, la salida del 21 no llegó a buen puerto y la medular blaugrana solo sumó la presencia de Fran Kessier y Pablo Torre durante este verano. A pesar de ello, una nueva información desvelada por el portal Barça Times, en base a una información del periodista Simón Bajowski, apunta que desde Barcelona jamás existió una propuesta para hacerse con los servicios de Bernardo Silva. Además, el propio jugador lo dejó claro en sus últimas declaraciones después de que el mercado cerrara sus puertas. Hubo una oferta de un equipo, pero fue bastante fácil para mí y para el club tomar una decisión, ya que la única oferta llegó bastante tarde y sería difícil encontrarme un reemplazo. No hubo ofertas desde España, apuntó el medio centro, aclarando que los intereses del conjunto subgrana jamás se transmitieron en físico y que todo quedó en simples pretensiones. Por tanto, el portugués, que ha sido uno de los objetivos primordiales del Barcelona en esta recta final, que reconoce no tener oferta del FC Barcelona, vamos ahora a hablar de la emotiva despedida de Pierre-Emerick Aubameyang tras su fichaje por el Chelsea. Llegaba el final del mercado invernal del FC Barcelona y se marchaba al Chelsea en la recta final del periodo estival de traspasos. Pierre-Emerick Aubameyang ha dejado huella pese a su efímero paso por la escuadra catalana y el gabonés ha querido despedirse por eso de sus aficionados. Pullers, seis meses pasados con vosotros, pero me han parecido seis años. Todo el corazón que he recibido es indescriptible y sobre todo estos días. Os deseo lo mejor y espero veros pronto. Merci, familia, afirma el delantero en su mensaje difundido por las redes sociales. Y es que aquí podéis ver precisamente la despedida de Aubameyang en Twitter a la afición del FC Barcelona, un gabonés muy querido en este poco tiempo que ha estado en Barcelona. Vamos ahora a hablar de Jordi Alba y es que Xavi se ha referido a la frustrada salida de Jordi Alba del equipo culé en esta recta final del mercado de fichajes. Xavi Rana no pensaba ni de lejos qué supondría para él perder a Jordi Alba en el mercado de fichajes de este verano que ya terminó. Suenó mucho para firmar con el Inter como cedido, pero él mismo lo rechazó y su entrenador lo ve con buenos ojos. En la rueda de prensa previa al partido contra el Sevilla afirmó que ni se lo planteaba. A Jordi lo quiero aquí, como capitán, como persona con la que tenga una gran afinidad. Es un líder, nos va a ayudar, juegue o no. Su compromiso con el club es extraordinario. En ningún momento he pensado que Jordi saldría del club. El año pasado teníamos en la derecha a Sergi Roberto, Dani Alves y Desk y lo fuimos gestionando, afirmó. Hay partido para que todos tengan oportunidades. Este año el calendario aún está más comprimido. Podemos ir cambiando de sistema. Marcos puede jugar en diferentes posiciones o balde. Gente polivalente para distintas variantes. No me inquieta ninguna posición, aunque esté triplicada, continuó el estratega. Más en líneas generales comentó. Estoy liberado del mercado, tanto por las salidas como por las entradas. Hemos hecho un esfuerzo espectacular y estamos muy satisfechos. Se tiene que demostrar en el campo, pero con esta plantilla intentaremos competir por todo. El club ha hecho un esfuerzo espectacular por tener la mejor plantilla posible. Ha quedado entre el mejor y el intermedio. Me ha faltado algún jugador.